En el marco del festival Eduardo Mata se realizó un taller para niños de educación primaria a fin de acercarlos a esa expresión artística. El taller se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Pública Central de la ciudad con la participación de casi 30 infantes que a través de juegos lúdicos tuvieron su primer acercamiento con la música a fin de despertar en los mismos el gusto y en su defecto puedan incursionar en la misma. Básicamente es acercarlos a esta experiencia sonora, es decir al sonido, lo que puede encontrar una fonoteca y darles a conocer también quién fue Eduardo Mata que es muy importante. Este taller es por única ocasión y a decir de los ponentes, se apoyaron con actividades proporcionadas por la Fonoteca Nacional esperando que en un futuro a los infantes les sirva en su vida personal, emocional y profesional. Lo anterior coordinado con la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca en el marco de noviembre en Oaxaca. Queremos que despierten su parte sensible, digamos, sonora obviamente, pero por supuesto que les va a ayudar en su experiencia técnica, ¿no? Que podrían desarrollar posteriormente. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Celestino Chacón. Armando Guzmán Gracias por ver el video.